Bonita que es fea, que es de algún maltrato o de algo, sería interesante que o bien a alguno de nuestros puestos o al punto de irla de fuera. Recordad que toda la gente, todo el personal, excepto los de la empresa de seguridad, todo el resto del personal de barras, de merchandising, de tickets, de todo, es personal voluntario de Rico Hierro. O sea, me refiero que se merecen 40.000 medallas y 40.000 aplausos también, ¿no?